Géneros musicales Géneros musicales escucho, en realidad escucho muy variado Es más, hasta te podría decir que la cumbia no la escucho mucho Digo, generalmente me gusta escuchar baladas o canciones Ese tipo de artistas, por ejemplo, Sin Bandera A Ben Vintos, acá en Argentina Digo, otro tipo de artistas, pude escuchar también mucho folklore Mucho reggae, algo de electrónica, mucho pop también Sobre todo analizando qué es lo que va en la parte comercial Como que la música no va para clases sociales Entonces, si te digo cumbia cheta, tal, escuchas los chetas Es como que no me cierra mucho eso Digo, la música nuestra es para todo el mundo Y para todas las personas de todas las edades Entonces es como que no lo prefiero No es que me moleste sino que simplemente no lo prefiero Quizás una cumbia pop Porque tiene ritmo de cumbia Pero las melodías, las letras Y los sonidos que se usan en las canciones Tienden al pop Aún le veo cierta mejora O sea, hemos marcado un género muy fuerte Digo, y a medida que va pasando todo esto Me doy dando cuenta que es cada vez más fuerte Cuando empezamos con todo lo que sería Marama Empecé a analizar a dónde quería llegar Siempre me imaginé ser, no sé si el mejor de Latinoamérica Pero estar ahí como un artista consagrado fuerte Entonces al principio dije ok Si yo quiero, me imaginaba todo esto que iba a pasar ahora Que está pasando ahora y me lo imaginaba todo Lo soñaba todo y me lo creí yo mismo Pasé de decir, este sueño que sería imposible A decir no, lo voy a hacer Y estoy seguro que lo voy a hacer y ya digo que va a ser así O sea, yo mismo me creía que lo iba a hacer así Por un tema de la ley de atracción Sobre todo por ese lado Bueno, para ir bailando sí Voy a ser participante del mismo Ayer fue mi primer ensayo Y hoy me duele todo el cuerpo No pensé que era tan difícil Es extremadamente difícil de verdad Este, pero, pero bien Digo, creo que es una experiencia que vale la pena vivirla Una oportunidad linda también Sobre todo por la exposición que tiene el programa A nivel internacional, más que nacional